¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Voy a tocar en esta clase una entrada sencilla, bueno, sencilla, nivel medio, entrada típica de graneína, y voy a explicar el primer trocito, el siguiente trozo lo voy a explicar en la escuela, ¿vale? El trozo es el siguiente. Bueno, antes de seguir, tengo que seguir el primer traste, ¿vale? ¿Vale? Esta es la entrada de graneína. Bueno, voy a explicar este trozo. ¿Vale? Voy a explicar este arpegio de aquí. El arpegio se toca en sí, esto es un sí mayor, este sí séptimo, y este sí mayor. ¿Vale? Lo que hacemos aquí es un arpegio, primero sin apoyar la cejilla entera, sino con el dedo índice puesto en la quinta cuerda en segundo traste. Y hacemos aquí un arpegio normal, sencillo. ¿Vale? Y luego bajamos con el dedo índice, quitamos la cejilla, quitamos la cejilla y bajamos con el dedo índice a la primera cuerda del segundo traste. Y hacemos esto. Tercer, segundo traste. Tres, dos, tres, dos, tres, dos. A medida que enviemos aquí el arpegio. Luego subimos aquí arriba. Perdón. Y ponemos esta posición. Dedo medio, quinta cuerda, perdón, tercera cuerda, quinto traste. Dedo anular, segunda cuerda, quinto traste. Y dedo meñique, primera cuerda, quinto traste. Y hacemos aquí un pulgar índice en la quinta, en la primera cuerda. Y intercambiamos el índice. Hacemos esto. Pero nosotros le intercambiamos el meñique y el índice, con el arpegio. ¿Veis? Luego despacio. El índice se pone en la primera cuerda en el cuarto traste. Luego subimos aquí arriba, al séptimo traste. Hacemos aquí un acento. Y luego volvemos otra vez a cambiar del cuarto traste, el dedo índice, al tercer traste. Y volvemos a bajar aquí, a la posición de sí. Lo voy a hacer muy despacio. Bueno, voy a poner la mano así, de esta manera, para que veáis cómo es. Aunque no se me escucha muy bien, pero para que veáis el arpegio. ¿Habéis visto? Lo he puesto a la mano así, para que lo veáis perfectamente. Puedo echar la cámara todavía más hacia acá. Vuelve ahí. Ahí se ve bien. Lo repito despacio. ¿Vale? Pues esto es todo. Tiene que salir, pues, más o menos de esta manera. Esto se repite, este trozo se repite dos veces. ¿Vale? Nos vemos en la siguiente lección. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.